Porque ese es el peo que tenemos a veces con las religiones, que las religiones joden mucho porque quieren un ser humano que no existe, que es un ser humano que no es planetario, es un ser humano fuera del planeta, es uno ni una vaina. Un ser humano, dígame, que no tiene sexo por placer, sino sexo por procreación. ¿Quién hoy en día tiene sexo por procreación? Nadie, o sea, la gente que tiene sexo por procreación es esa gente loca que quiere parir sagitario. Porque los niños sagitarios son niños muy alegres en la hogar. Y entonces el médico le dice, tienes que tirar, fíjate tú, como por los meses de febrero, marzo. Entonces esas son jevas locas que le dicen al marido, estoy lista. Lo esperan con patas para arriba, porque ella quiere tener un sagitario. Entonces le da, desesperada. Y entonces ella se pone patas para arriba, se pone un termómetro de la totona y una cantidad de cosas. O sea, prende un velón, ay Dios mío, que sea el momento. Esa vaina que es una, eso se da muy poco en la vida. Lo normal es que la gente esté bailando y sobre todo ahora. Y toda la gente esté hasta abajo, hasta abajo, rebota, rebota, rebota. Y sea una cosa como, les tengo una noticia. ¿Y tú qué, rebajaste? No, estoy preñada. Ah, bueno. Te jodiste porque no vas a salir más con nosotros. Nosotros vamos a seguir saliendo y tú te vas a quedar jodida con una teta rota porque el niño muere. Ya tú sabes. Porque nadie te cuenta esa historia. La gente no, la maternidad, la maternidad. Y eso se estira como un chicle en la barriga. No quiero ni hablar. Bueno, no era lo que era el tema, el tema era la vacación. Me voy, me voy, me voy y bajo el nivel. O sea, yo por eso tengo mi vaina planeada, mi nivel, mi cosa. Pero me voy, me voy y me bajo el nivel. La cosa está, ah no, que estaba dando un temita a la religión. La religión. Porque me gusta terminar siempre, me gusta cerrar la idea. Porque el tema de la religión que la gente dice a veces, ¿sabes qué me escriben? O sea que yo, a mí el papá, Francisco, no. Si tú sí, al obvio. Si tú sí, o sea, si cualquiera sí, yo lo llevo aquí en una cadenita. Yo te respeto porque tú puedes llevar ahí lo que tú quieras. O sea, tú puedes llevar ahí un poquito de marihuana. Hay gente que lleva marihuana y llevan aquí en Guindao. Y hay gente que lleva ahí en Guindao una cadena de ACC, Viva el Rock. Hay gente que lleva, lo que sea, una foto de un novio, de una novia. Tú qué sé yo, lo que sea. La gente puede llevar ahí, puede llevar el papa. Yo no me gusta el papa. Yo también tengo libre albedrío y yo puedo decir lo que yo quiera del papa. Porque estamos en un país democrático. Pa' eso no vinimos pa' esta vaina. Pa' porque si no, no hubiéramos quedado allá en Cuba. Entonces, no, nos mamamos y quisimos venirnos a un país lebre que uno pueda pelarse las nalgas. Y la gente, foto, en vez de, mira, que me va de una verga, ¿sabes? Porque la gente en los países comunistas, que a mí no me gustan, ni me gusta la gente intensa. A mí no me gusta la gente que es como fanática de golpe de pecho, de por mi pulpa, por mi culpa. Me dispensan, yo no estaba ahí. Yo cada vez que yo iba por una misa, pues yo estudié en colegio cristiano toda la vida, colegio cura, fastidiosísimo. Y cada vez que unos miércoles que nos llevaban a esa vaina en la misa, por mi culpa. Y yo me hacía loco. Y me decían yo, Harry, ¿por qué yo no tengo culpa? Es que yo no estaba ahí. No, pero el pescado original, ¿cuál pescado original? Yo le dije a ella que se cogieran entre ellos mismos. Me dispensan. Yo tengo mi pipicito guardado, mi pedacito de carne. No he cometido ningún pescado original de nadie, de nada. Ni la manzana, ni eva, ni una culebra. No conozco a esa gente, no soy vecino de esa gente. No colaboré, no presté colchón, no hice nada de esas cosas. Me dispensan. ¡Salud por eso! ¡Salud por eso! Tú sabes que a mí lo que no me gusta, a mí no me gusta, o sea, nosotros, yo me crié bajo la institución de la iglesia como muchos de nosotros. Hay otro judío, me gusta más el judaísmo. Porque los judíos son más modernos. Y se ayuda, me gusta esa parte, mucho. Que se ayuda entre ellos arrechamente. O sea, ellos es, voy por un odontólogo, judío. O sea, sin prepucio, judío. ¿Capucha? No hay capucha. O sea, el judío es más de un ayudarse entre ellos mismos. Nosotros a veces nos tiramos piedra. Entonces, me gusta más. En ese aspecto, los judíos me gustan más. ¿Sabes? Porque una gente que unida, unida, se conectan entre ellos mismos, todos van perrae juntos a Bonchá. Cuando se gradúan de bachillerato, vamos a Bonchá. Nosotros ponemos a Bonchá, para Margarita. ¿Hay una relación religiosa? No la hay. Terminamos en una unión, a veces terminamos peleados y arrechos. Porque la cura se acabó antes del tiempo de irnos de Margarita. Entonces, me gusta esa parte. Pero, a mí, una de las cosas que no me gusta de la religión católica, es la culpa. Que la gente te hace sentir, eso es cura. Es que la culpa es de nosotros. ¿De qué? Disculpa. Yo no puse plata para esa vaca. Yo no pagué el hotel de esa gente. No, ¿por qué yo, Harry? Porque Cristo murió por ti, por mí. No, señor. Cristo murió porque una gente, hijo de puta, los vino y los clavó. Y uno tiene 10 años y uno dice, ¿por mí por qué? Si yo pasé todas las materias. Yo he estudiado, que no jodas. Y entonces el señor va a venir a los mataron a cuenta de George Harry. Entonces, claro, uno se cría con un peo de una culpa muy arrecha y todo en la vida es malo. O sea, sexo, negativo. Vaina, negativo. Entonces, uno se cría con unos cantidades de peos, de huevonadas. O sea, las mujeres que se crían en colegio de cura, de vainas de monjas, tienen la totona enloquecida, embravecida. La totona pica desde los, como desde los 5 años te está picando la totona. Porque tienes una monja que te dice, te llegas a tocar esa vaina y te la quemo. ¿Qué ocurre cuando te dicen no te toques? Te pica. Entonces las niñas, por eso es que juegan cuerdas. Salta la cuerda, salta la cuerda, salta la cuerda, salta la cuerda, salta la cuerda. Me pica la alma, me pica, me pica, me pica. Maestra, sor María, me pica la totona. Usted no tiene eso, usted eso se lo quema. Usted que la queme en viva. Y la niña, la totona, la lleva loca. Cuando salen del colegio quieren dársela al primer heladero que pase. El primer heladero, el primer haitiano que pase. Totona. Deme un batibati y yo le doy totona, dele. Dime que no, dime que no. Las amiguitas mías que eran de colegio monja, bueno. O sea, no jodas, guíndame la cruz y sacrificame. Porque de bolas, si tú le dices a una niña que eso es pecado, peor te pone. Tu cuerpo es reaccionario y quiere darlo todo. En cambio, yo tenía amigos y amigos, pues yo como que gracias a Dios tuve muchos amigos. Entonces, tenía amigos de otros colegios que eran del colegio más de marihuanero. ¿Sabes? Colegio de artista, no, porque mi papá es profesor. Y me metió en el no sé qué. Unos colegios que ni me acuerdo el nombre, uno que se llamaba el Apune. No, soy del Apune, huevón, locura. Y esos eran más tranquilos. Y nosotros que veníamos de los curados, uno venía prendido como un foforito. Yo recuerdo en el colegio de curas que yo estudiaba, era de un colegio de tres pisos. Y enfrente quedaba otro colegio. Y era mixto, ese colegio era mixto. Todos los varones están enloquecidos en los colegios de curas, enloquecidos. Quieren cogerse las paredes, los baños, los inodoros. Quieren cogerse tu averga. Pasa una jeva, pero pasa la señora que limpia con una escoba. La señora escoja y visca. Y te dice... ¡Qué culo! Y uno, hay que revisar el estatus de este colegio. Hay que revisar qué estamos... Porque cualquier vaina que pase, o sea, puede pasar una ambulancia. ¡Qué sirena! ¡Tuy prendido! O sea, porque hay un tema de... El sexo es malo. Es pecado, pecaminoso. Y tú no eres un pecador. Y uno se siente como, coño, látigo del Señor. Además, que la iglesia católica no es una cosa... Porque todo eso es iglesia. Porque uno a veces lo confunde con Dios. Dios está más arriba. Más arriba, más arriba, más arriba. No está mezclado con nada de esas cosas. Porque tú crees que Dios quiere que un cura le haga la naga a un niño. Por Dios y la Virgen. No quiere. Pero el cura está con el machete. No lo puede aguantar. O sea, en la mañana, fisiológicamente, cuando tú te levantas, el machete está bienvenido. Así está. Hola, estoy aquí. También soy el hijo de Dios. Todas las mañanas de tu vida... Discúlpame, mi amor, porque tienes como 11 años, la muchacha. ¿Para qué vine para acá? Pura pornografía es lo que ha hablado este hombre. Desde que llegué con sus zapatos amarillos. Pero... Cuando... Eso es fisiológica. O sea, si tú no crees en la fisiología... Ah, bueno, tu peo es otro. Pero fisiológicamente, el muñeco... En las mañanas, normalmente, las mujeres saben, porque tocan a los maridos... Hola. ¿Sabes? Hola. ¿Qué más? Pasaba por aquí para ver... Estaba atendiendo la cama, me dispensa. Este es... Una rosadita, una cosa... Pero... Eso es normal, eso es una cosa fisiológica. La mañana es bienvenida. Entonces, un cura... Me dispensa a los curas. Porque yo sé que los curas a veces también se me ponen y me escriben. Yo, yo te veo, pero coño, cuando hablan nosotros, qué bola. No importa, no me importa. Porque esto hay que decirlo. ¿Cuándo lo vamos a decir? Que vamos a esperar a que lleguen los extraterrestres, de verdad. Y no hayamos hablado todas nuestras cositas de nosotros. Todas nuestras miserias que tenemos que hablar para... Porque esto es una terapia, donde tú me ves aquí. Esto es una terapia, compadre. Esta es una vaina que nosotros tenemos que sacarnos de adentro para afuera. Entonces, todas las mañanas, cuando tú te paras... Y lo único que tienes es una cruz con un señor así. Es como muy arrecho. Porque entonces tú quieres darle sabor a tu cuerpo. Y no puedes porque es pecado. Y te hincas a rezar. Te funciona la primera semana. Quizás la segunda. La tercera te quiere escoger a las ovejas. Al campo. A las mariposas. Le quieres dar machete a los árboles. ¿Los árboles? Disculpa. Yo estoy aquí para dar sombra. Más nada. Lo de tu recuesta no va. No va. No va. No va porque no somos compatibles. Si acabas de llegar a Miami y todavía no tienes carro, no entres en pánico. Entra aquí. www.irencoautosalesmiami.com Que todavía te quedan dos amigos porque eso de llévame ya un momentico. No, dame la cola porque es que toca hacer una diligencia. No tienes carro. Yo escogí el carro de mi preferencia, el que se ajustaba a mi bolsillo y ellos mismos me lo financiaron. Así que para que puedas triunfar en esta ciudad, entra www.irencoautosalesmiami.com Y triunfa.